Ya me cansé, ya no va más Quiero ser libre y volar Poder sentirme en libertad, busco otro juego, otro mundo probar Dale vos, anda, vamos a bailar Vamos juntos hasta el final Si me buscas, ya estoy acá Chiquita brava, te animas, vení conmigo, acá está lo que buscas Dale vos, anda, vamos a bailar Vamos juntos hasta el final A ver si puede, a ver si hay algo por más A ver qué pasa, a ver qué sienten, si se animarán A ver si puede, a ver si hay algo por más A ver qué pasa, a ver qué sienten, si se animarán Ya me cansé, ya no va más Quiero ser libre y volar Chiquita brava, te animas, vení conmigo, acá está lo que buscas Dale vos, anda, vamos a bailar Vamos juntos hasta el final A ver si puede, a ver si hay algo por más A ver qué pasa, a ver qué sienten, si se animarán A ver si puede, a ver si hay algo por más A ver qué pasa, a ver qué sienten, si se animarán Venir y me deslizo por tu cuerpo, tan bonita y caprichosa En mis brazos yo te sueño Ni piensas en tenerme, me perdiste, ya no vuelvo Aunque pides mil perdones, nena y ya estás muerto Si te morís por mis besos Nada me hace más gracia de eso A ver si puede, a ver si hay algo por más A ver qué pasa, a ver qué sienten, si se animarán A ver si puede, a ver si hay algo por más A ver qué pasa, a ver qué sienten, si se animarán A ver qué pasa, a ver qué sienten, si se animarán A ver si puede, a ver si hay algo por más A ver qué pasa, a ver qué sienten, si se animarán A ver si puede, a ver si hay algo por más A ver qué pasa, a ver qué sienten, si se animarán